Más que el miedo de perderte Me conformo con volver a verte Yo ahora solo te voy a pedir una cosa Quédate con Lucero Por favor Quédate con Lucero Mira Melendí es un hombre sabio Melendí Sabes que dice cosas que dice muchas verdades En las canciones que él canta Los dos estaban caminando en el mismo sentido Me voy No te vayas, Melendí Me quedo aquí y luego voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Lucero es una grandísima amiga a la que le tengo un cariño terrible Porque es la mujer de una familia maravillosa Me siento parte de ella Es un amor de mujer Es un auténtico amor de mujer Tiene como una niña dentro Que irradia esa armonía Y esa energía positiva Pero de verdad Esa energía que irradia Es maravillosa No anda coqueteando como otros Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos de los miedos Y vamos a olvidarnos de las dudas Yo voy tocando el cielo con los dedos Mientras que poco a poco te desnudas Ahí delante de mí Fue surreal sentir hacia la juventud que yo proyecto Mis quince añitos que ya estoy cumpliendo ¿Te gusta Disney? Sí Él dijo que esta bestia ¿Dónde la vas a encontrar? Quédate con Bella Perdona, perdona Estamos aquí secreteándonos Estamos secreteando ¿Cómo le pondría a otra mascota? Sí, pero yo cuando termines Y dais el veredicto Yo estoy bien pendiente Le estaba yo preguntando Que si él pensaba Que yo tengo un cuerpo de pantera Eso es Sí, sí lo tienes Perfecto ya Quédate clara Es que lo amamos Oye, pero Es que lo amamos Meléndiz Ay, delante de mí Ay, delante de mí Eres la chica perfecta Porque no era tuyo Ni tú fuiste mía A mí Te voy a decir a mí, Meléndiz Dime Mi amor A mí, ¿qué me pasa? My love Mira Lucero No, ahorita ya no Ahorita ya va a hacer el traje Lucero Sabes, cariño, que te quiero mucho Pero no sé por qué La verdad ¿Cómo la dejaron ir a ella? De lo que se pierde, no Solo fue una noche Solo fue una noche Toda nuestra vida Juntos para siempre Solo fue una noche Que yo estoy de acuerdo con los dos A mí me gusta eso Así todo Lo del amor Y cantar Y todo Y así Qué bonito Y todo eso Meléndiz Chiquito Ray by Baby Que es un dulce ese hombre Es un alma Bella Un amor Un amor Y luego, ¿sabes qué? Yo creo que Dana Escuchó por ahí Que dijo No, es que Meléndiz Ya le dijo a Lucero Que la quiere mucho Te prometo amor Que solamente Yo tengo en mi mente Te puedo decir una cosa A estas alturas del programa No te has dado cuenta Que yo estoy como Alison Igual contigo Todo esto Todo esto a mí Me ha dolido Profundamente Te ha emocionado Te ha movido el corazón Sí, un poquito Pero nunca lo habías dicho Así abiertamente Amigo Pues es que hay que lucharle Hay que lucharle Pero no te quieres vestir de charro Que sí quiero Estoy buscando el momento Estoy viendo el momento Estoy viendo el momento Voy a cantar la de Jennifer López Y el anillo pa' cuándo Y el anillo pa' cuándo Y el anillo pa' cuándo Pero Lucero no respondió O sea, la propuesta está hecha La declaración de amor Ya está hecha Exacto Ahora falta la respuesta De la dama Yo sé que me va a contestar Que no Pero si no Tú serías el primero En el mundo Con el que yo estaría Me contaste un chiste malo De dos amantes eternos